La nutrición deportiva consiste principalmente en cubrir los requerimientos de un buen rendimiento deportivo, pero también el tema de salud. Se van los dos al mismo tiempo y es principalmente que tengamos balance entre estas dos etapas de la vida. Los tres esenciales en ese orden son carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos pueden ir desde un 45, un 40% hasta un 75%, las proteínas aproximadamente 35% y las grasas el resto. Esto depende mucho también qué deporte tengamos, qué paciente tenemos y en qué periodo del entrenamiento de la competencia estemos con nuestra atleta y se van a ir haciendo los ajustes de estos porcentajes. No hay dieta efectiva para masa muscular, siempre va a ser el tema de un consumo adecuado de proteínas con carbohidratos, específicamente en la recuperación del entrenamiento y también darle la gasolina al cuerpo, que va ahora sí de los tres que se mencionaban al inicio, carbohidratos, proteínas y grasas. Pero sí o sí, sobre todo un buen descanso, un buen entrenamiento, un buen ciclo de entrenamiento y de alimentación para que se pueda llegar a tener un crecimiento muscular. Los carbohidratos es la gasolina del cuerpo, entonces sí o sí para un deportista siempre tiene que haber carbohidratos, más o menos, pero siempre va a ser nuestra base. Entonces, no lo podemos quitar, va dependiendo mucho de gramos sobre el kilogramo de peso del deporte, pero aproximadamente de un 5 a un 8 y ya se va a ir ajustando si es mujer, si es hombre, si está haciendo alguna competencia, si solamente es un tema recreativo. Primero que nada se tiene que trabajar la parte de diabetes y alguna enfermedad o una conmovilidad que tenga el paciente, esa es la prioridad, la salud del paciente. Al estar controlada, ya se puede seguir, ahora sí ya se puede tener el siguiente paso para un rendimiento deportivo. ¿Se puede llevar los dos al mismo tiempo? Sí, pero el paciente en este camino se puede desesperar un poco al no ver resultados de un lado o del otro, entonces ahí sí es cuando le preguntamos al paciente que a cuál le debe dar peso y en mi caso siempre va a ser el tema de salud y a partir de ahí vamos poniéndonos metas deportivas. Lo recomendable para la deshidratación, bueno, mantenerse hidratado durante el entrenamiento o alguna competencia es tomar pequeños sorbos de agua cada 15, cada 20 minutos durante todo este periodo que estemos haciendo alguna actividad física para prevenir deshidratación y también para tener una buena contracción muscular. La alimentación junto con el descanso para mí son la prioridad en cuanto a prevenir lesiones deportivas. Además, la alimentación, el cubrir los macros y los micros es muy necesario porque al no estar realmente nutrido, pues el cuerpo no va a tener la energía para sostenerse, ¿no? Y eso también puede ocasionar a que tengamos alguna fractura o alguna caída mucho más fácil y que no sea tan fácil el recuperarse, pero de la mano sí o sí una buena hidratación y un buen descanso. El más estudiado es la creatina, sobre todo para una recuperación muscular. Entonces, en el deporte de la creatina es el de los suplementos más estudiados y con más aval que se tiene. Entonces, sí o sí es algo que les mando a mis deportistas. El omega 3, ¿por qué? Porque al ejercicio ser un proceso inflamatorio, lo que hace el omega 3 es bajar esta inflamación del cuerpo, entonces es otro suplemento que se le manda a cualquier tipo de paciente y algún pre-entrenamiento que luego es lo que requieren los deportistas, lo más natural y estudiado es el suplemento tal cual la cafeína. Gracias por ver el video.